Mira, una triste noticia que tenemos que compartir es que dos jovencitos fallecieron en el Bronx, Nueva York. Uno que estaba estudiando para ser bombero en Brooklyn. El aspirante de bombero dominicano, Steven Muñoz, de 22 años de edad, nativo de Jarabacoa, y su pareja Destiny Marmolejo, de la misma edad, o sea, 22 añitos cada uno, ambos estaban en el escenario de Park Slope en Brooklyn. Muñoz, quien tenía poco tiempo residiendo en los Estados Unidos, trabajaba en la empresa Brooklyn Beer and Soda, que distribuye cerveza y refresco a la espera de resultados de su examen para convertirse en un bombero de la ciudad después de someterse a duros entrenamientos. Qué lamentable esta noticia. Así es, muy triste. Dos adolescentes de 22 años. Y dos adolescentes no común y corriente. Mayormente los jóvenes cuando llegan a Estados Unidos, principalmente a esta edad, es una edad muy difícil porque cuando se topan a esta gran ciudad que le ofrece ahí todo tipo de ofertas y ver a este jovencito que estaba trabajando y ya había aplicado y estaba esperando los resultados del examen para ser bombero de la ciudad de Nueva York y ver que lamentablemente muere de esta forma. O sea, es muy lamentable.